Y hoy por fin la dicha de poder tenerla en un escenario que me tuvo un río. Para mí es su mejor tenerla. Y la cantante femenina más importante de este país. Y hoy por fin la gente fue una foto tuya pues que a ti cada entera. De eso fue el tercer de que yo y por la cada entera. Y tuyo fue la intermitencia y la melancolía. Lo mío fue aceptando todo porque te quería. Vete a llegar a la luz. Vete a la luz. Whiskey. Has estado diciendo solo a decir que eran unas cosas. Una cosa que les pide a otras envegrosas. No más te dije una mentira que alguien te enchanza bien. Las nubes grises también forman parte del paisaje. No más te dije una mentira que alguien te enchanza bien. No más te dije una mentira que alguien te enchanza bien. Enveje. No más te dije una mentira que alguien te enchanza bien. Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Veniendo despertar pensando como tú quisieras Y no me veas así Si el mundo no hay, no está tú Hace puerto tan al cielo la primera vez Cuando los besos fueron del mundo jurado Y me sentió la luz y se me desaparece Así se disfraza el amor para su confidencia Hace tanto a todos y de siempre Donde así de canto el tiempo es tocado Nada más que decir No podrían insistir Pues que tú En cuanto a todos te hicieron la primera vez Cuando los besos fueron del mundo Y no podrían haber que irse a toda luz Y se desnudar el ser Si siempre estoy en el mundo para su confidencia Acertando todo Si me estoy en el brimón Si me calvo a ti el resto Ya no volveré Nada más que decir Solo decir insistir Noって tanlo No sé si me良 No sé si me lo 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 No sen quarantena